Hola amigos, buen día, aquí voy a ponerle la bisaga que se le cayó, no puedo abrir esta puerta desde ese tiempo porque ahí pues ya se le cayó esa parte, más bien se desoldó y como ya era una lámina delgada pues tengo que ver ahorita cómo lo voy a hacer para volver a colocar esa parte de bisagre bien, esta es la parte que se desoldó, bueno, esta voy a colocar de esta forma, voy a tener que desbastar todo esto para que caiga completamente a la perfección y poder soldar bueno, aquí ya desbastamos lo que estaba estorbando, ya quedó perfectamente cilíndrico y ahora ya lo podemos colocar perfectamente bien para que coincida como nosotros deseamos vamos a limpiar esta parte de la pasta para poderla soldar ahí lo vamos a dejar aquí ahí ya tenemos espacio suficiente para aplicar la soldadura vamos a ver si es conveniente aplicarla directamente aquí o cortar un pedacito de placa o un pedacito de solera y ponerla como extensión bueno aquí decidí poner un pequeño trozo de metal es un pedazo de solera lo traté de cortar a la medida de y bueno como aquí hay un hoyito pues lo voy a tratar de poner para colocarlo y ponerle un relleno para que nos quede perfectamente bien y 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 vamos a intentar abrir la puerta para ver cómo quedó vamos a hacer perfectamente su función vamos a dejarla enfriar para poder desprenderle de toda la escoria y que quede bien eso fue todo fue un proyecto muy sencillo pero creo que bastante ilustrativo que pases excelente día ojalá y me puedas regalar un like porque son muy valiosos para tu servidor si crees que este vídeo puede apoyar a alguien más pues te agradeceré que lo subas a tus redes sociales y y te pido te suscribas a mi canal en caso de que creas que todo lo que hago te puede beneficiar que pases excelente día hasta luego bye y y y y y y y y y